Dame tan solo un momento más Te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo A toda hora y sin reservas atadas Dime que no hará morir de una vez Como se muere y la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor Un adiós por eso digo Dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no hará morir de una vez Como se muere y la ausencia del agua Y eso es amor Y eso es amor ¡Oh! Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacerte el amor un adiós Por eso digo dame tan solo un momento más Te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Te diré lo que guardo por ti Gracias por ver el video